Vamos a la playa El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa 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 La bomba estalló Las radiaciones bronquiales Coloran de acción Vamos a la playa En fin, en mar es limpio No más pese de un dos Si no, 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 en veinte Vamos a la playa 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 Gracias por ver el video.